Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección mexicana femenil sub 20 está cada vez más cerca de conseguir el objetivo luego de golear 1 a 5 a su similar de El Salvador, con lo que logró avanzar a las semifinales del premundial de la CONCACAF. El cuadro mexicano no tuvo complicaciones ante las centroamericanas, y desde los 13 minutos abrió el marcador por conducto de Maritza Maldonado, quien aprovechó una serie de rebotes para empujar el balón al fondo de las redes. La propia Maldonado participó en el segundo gol del juego al asistir a Natalia Mauleón al 35 minutos, y antes de que terminara la primera mitad, la delantera americanista marcó el tercero de la tarde para ampliar la cuenta. Comenzado el complemento, las salvadoreñas lograron una reacción y al 52 minutos, Victoria Sánchez logró descontar para su causa. Sobre la parte final del partido, Carol Cázares remató de cabeza para el cuarto, y unos minutos después Kimberly Guzmán cerró la cuenta con un cabezazo certero. El equipo dirigido por Maribel Domínguez espera conocer a su próximo rival que saldrá de entre Canadá y Panamá para buscar su boleto a la Copa del Mundo de la categoría de Costa Rica 2022. Y decía Eugenio que no nos vayan a caer un doble dígito. Otros le planteábamos que no creíamos que fuese a hacer una oleada, que fuese a pasar de dos goles de diferencia. Bueno, término medio, cinco por uno. Creo que de hecho en los cuartos de final quedó evidenciada la diferencia de niveles que hay en el CONCACAF, a donde la verdad hay un gran nivel por un lado y otros equipos que están luchando por comenzar a organizar su competencia doméstica. Y bueno, México se impuso cinco por uno, Rodrigo Arias. Sí, el partido fue luchado en muchos tramos, sobre todo en el primer tiempo, en la primera media hora en la que México solo estuvo 1-0. Me parece que las nuestras mostraron lo que se puede en un nivel como este, que es lucha, que es espíritu, contra un equipo que está mucho mejor organizado, que tiene sobre todo mucho más claros los roles y más experiencia. Y también mucho mérito a los mexicanos. Esta jugadora a mí me parece que es una de las mejores de México. Y nosotros tuvimos un chispazo, que es este golazo de Victoria Mesa. Me atrevo a decir que es uno de los mejores goles del campeonato de CONCACAF. Un autopase de taquito. Miren, eso es un lujo. Una chica de 16 años que también está en la mayor, es la capitana y que ha dado mucho fútbol en este torneo. Y después viene la pelota parada, que la pelota estacionaria que no hemos sabido defender en ese premundial, lo han pagado. Claro, la selección, este hoy fue en el minuto 80, que termina por fin México de capitalizar, de sellar, de ponerle a la tapa todo, al boleto y firmarlo ya. Este nuevo pelota estacionaria. Me pareció que la selección femenina, por lo menos, demostró que estaba para correr 90 minutos, demostró que no le tuvo miedo a México. Fueron al choque, pero hay unas diferencias que son insalvables. En realidad, una chica que se llama Tatiana Flores, que en realidad es la organizadora de todo el ataque mexicano, que era el nivel que tiene. Bueno, amigo, pues tampoco que se ha consumado una tragedia, ni mucho menos, creo que el equipo superó una gradita las expectativas, porque a partir de los antecedentes, El Salvador tenía muy poco que ir a decir, superó la primera ronda, todavía le ganó al local. Y hoy cayó ante un equipo que tiene toda una estructura profesional que lo soporta, además, mientras que en El Salvador no hay competencia de fútbol femenino juvenil, ni siquiera a nivel estudiantil. Yo creo que ahorita la selección de El Salvador tendría que verse en el nivel que de repente tiene por ahí Panamá, para ponerse el primer objetivo sería alcanzar lo que está haciendo Panamá para luego, y no sé si alcanza para las tres del norte, pero por lo menos contra Panamá, y de repente Costa Rica también está bastante lejos. Sí, Costa Rica está bastante lejos. Bruno, ¿qué te ha parecido la participación salvadoreña? Bueno, no solo en este juvenil, sino pues juntándola con el trabajo que ha hecho hasta el momento de la selección mayor, que ya ha disputado dos partidos de la eliminatoria mundialista. Pues a mí me ha parecido bueno, tomando en cuenta todos los antecedentes que ustedes estaban comentando, con los cuales estoy totalmente de acuerdo. Esta selección sub-20 está dentro de las ocho mejores del área. Recordemos que entraron 16 y logró llegar a la fase de cuartos de final y perdió 5 a 1 con México y prácticamente han avanzado las semifinales México, Estados Unidos, Puerto Rico, si no me equivoco, y Canadá. O sea, estamos hablando de los tres del norte más uno, que obviamente tiene un poco más de adelanto en cuanto a fútbol femenino que nosotros, pero a grandes rasgos, tanto la mayor como esta sub-20 creo que han demostrado que con un poco de trabajo se puede llegar, competir, se les puede inculcar personalidad, que es lo que le falta mucho al fútbol nacional. Salir a jugar estos partidos con personalidad, sin temores reverenciales ante cualquier rival y enfrentarlos, jugártela. Hoy perdimos 1-5, pero al final es experiencia que es lo que se necesita ir ganando y jugando con las mejores selecciones, porque yo siempre he pensado que jugando con selecciones inferiores no vamos a subir. En cambio, enfrentándonos a rivales de peso como lo hicimos hoy, con un buen manejo de coaching mental y todo ese tipo de situaciones que son importantes ahora en el fútbol se puede ir escalando y subiendo posiciones y confirmándonos como una selección que puede competir ya a niveles con Juan Amá y por ahí tirarle a Costa Rica. Sí, yo creo que bueno, siempre se corre un riesgo en una situación como esta y es romantizar la derrota y de repente construir toda una narrativa de bueno, sí, pero tampoco creo yo que se deba caer en eso, sino hacerle una valoración lo más objetiva posible. Bueno, cuáles eran las expectativas, cuáles son los recursos que se han destinado al fútbol femenino en El Salvador, muy poquito. Al fútbol femenino, juvenil, nada. Lo que se tiene es un cuerpo técnico, unas jugadoras, la mayor parte de ellas se han venido de otro entorno, de otra realidad. Si se sigue trabajando con este grupo puede que tengamos una muy competitiva selección femenina mayor, pero eso no va a suponer un avance de fútbol femenino en nuestro país, para eso se requieren otras cosas y ese es el diagnóstico que hay que hacer, no hay que equivocarse. También es porque, y lo digo porque estoy leyendo ya algunas críticas diciendo que el conformismo, que el conformismo es lo que le hace daño. Sí, pero ¿y qué esperábamos de este equipo? ¿Y qué esperábamos de esta participación? ¿O qué esperamos de la participación de la selección mayor en la eliminatoria? No hay manera que El Salvador pueda terciar ni ningún país de CONCACAF entre las gringas, Canadá, México y Costa Rica. No hay manera. Ni hoy, ni mañana, ni en un año, tal vez en 10 años metiéndole dinero, metiéndole talento, conocimiento y un montón de cosas más que actualmente no las tenemos, entonces creo que hay que tener paciencia. La palabra que ocupaba, estuve correcta, es el tema de, es un equipo, en realidad es un equipo, eso no es un proyecto, un proceso, un resultado de algo, simplemente han encontrado a las mejores que han podido tener a la mano con Pasaporte Salvadoreño y lo han reunido en su primera participación y ya está, eso es lo que se le puede pedir, creo yo. Ya si quisieras algo más, tenés que hacer un tema de visorías y organizar el escauteo y salir a vender la liga femenina para que sea una plataforma, así te interesa. Mira lo que me da risa, mira, este, es que así somos de verdad. O sea, por Dios, queremos que estas muchachas de la nada se coderen con las mejores de CONCACAF cuando en El Salvador, en el fútbol, por decirlo menos, no hay un ambiente seguro para las mujeres. Hemos tenido árbitros quejándose de acoso y así queremos que las jugadoras destaquen. Es que no se nos olvide que vivimos en, no sé cómo se llamaba el país en el que vivía Trucutú, pero literalmente en muchos sentidos y en nuestro fútbol sobre todo, somos neandertales y antropopitecos. Y así queremos que las jugadoras de la nada, vean, ubiquemos un poco. Para mí, cumplieron con buena nota las jugadoras de esta selección. Pues nada, todavía falta que la selección mayor dispute dos partidos, esos son en abril, ¿verdad? Sí, en abril tiene que recibir a Barbados y visitar a Panamá. Y el que, básicamente, el que salga mejor parado de la serie con Panamá, se va al premundial en Monterrey, donde habrán ya siete equipos clasificados y van a haber dos cuadrangulares de cuatro equipos. El premundial en Monterrey, en el cual estarán Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica. Las mayores, las mayores. Sí, por supuesto, los mejores equipos. Hay campeonas olímpicas, algunas campeonas del mundo por ahí también pueden ser. ¡Gracias!